Bien, y mientras nos holazamos en estas presentaciones de bloque con imágenes también originales, de la productora BID, que no solamente graba para videos, sino también Beto tiene este arte de sacar muy buenas imágenes fotográficas que estamos compartiendo ahora, como decíamos, en nuestra apertura de cada bloque. Imágenes que tienen que ver con la ciudad de Diamante, con el río Paraná, con distintos lugares turísticos dignos, como les decía al principio, de visitar en cualquier época del año. Nos metemos, si les parece, en esta sexta fiesta nacional del chupín en Diamante, provincia de Entre Ríos, y vamos a saber un poquito más de este plato tradicional de la cocina argentina, el chupín. Plato tradicional, sobre todo en época de Pascuas, tiene que ver, y por supuesto, se realiza con variedades de río, pero mejor que lo explique María del Carmen Reynoso, que es la hacedora de este famosísimo chupín que se sirve en el marco de la sexta fiesta nacional de este encuentro que se realiza en Diamante todos los años. Nos vamos a la nota con María del Carmen, entonces. Chamarrita me dijo, ¿qué sabes de este trajín? Cerra el pico y aprende cómo se hace un buen chupín. En una negra de tres patas, todo en frío preparar, con rebanadas de papas y postas con mucha sal. Bueno, mientras se están preparando los músicos, mientras todo esto tiene ya un color y un sonido a la sexta fiesta del chupín, estamos aquí con la encargada justamente de esta cena. ¿Cómo estás? Muy bien, me llamo María del Carmen Reynoso, yo estoy muy agradecida a Cuesta por esta fiesta, porque es el segundo año que yo tengo la oportunidad de hacer el chupín, y él se acercó a mí porque yo poseo un comedor comunitario, al cual no tiene beneficio de gobierno, le da donde comen 50 chicos, es el único en Diamante, y entonces fueron a ofrecérmelo, si yo quería hacerlo al chupín, le acepté, bueno, el año pasado y este año estoy de vuelta otra vez, se ve que lo hice bien, y ese es el modo de mantener yo este comedor, es haciendo cosas así, ayuda del pueblo únicamente, y ellos vieron lo que hago, y por eso estoy acá. Bueno, contame, ¿cómo está hecho el chupín? Y esto está a base, porque con la escasez de armado y todo lo que es, que verdaderamente lleva el chupín, pero el chupín yo pienso que es con cualquier pescado, siempre sabiéndolo hacer, esto está hecho con filé de manduvé, y después lleva una camada de cebolla, morrones, tiene zanahoria, papa y el filé de manduvé, y tomate, eso es todo lo que tiene el chupín, sal, algún poquito de pimienta, mucho limón, la costumbra ponerle, en vez de bebida, la costumbra ponerle muchas rodajas de limón, eso es el secreto de mi chupín, es el limón. No sé si habrás visto el video que preparó Néstor Cuesta, sobre la preparación del chupín, ¿lo has visto? Sí, sí lo he visto. Bueno, ¿qué se diferencia en lo que él realmente recomienda? Yo no, como siempre dice él, mucha agua para navegar, pero no sé si en tanto el agua para navegar, sí hay un pescado especial que llaman acá el armado para hacerlo, pero después si todo pescado necesita mucha agua para navegar, como dice él. Bueno, pero el agua para navegar le pone el vinito. Sí, el agua para navegar es el vino que él le llama, porque el pescado sí viene de mucha agua, entonces él dice, necesitamos mucha agua para navegar. Contame, el manduvé es de acá del río Paraná, es de acá del río, es un pescado de línea, es un pescado muy fino, es del puerto, sí, es un pescado muy fino, muy delicado, un pescado que lo tenés que tratar con mucho cariño, que no lo podés poner a hervir junto con la papa, además lo tenés que poner después que la papa tuvo una cocción previa para que no se te desarme y le presentés el pescado en filé entero al comensal. Bueno, ¿y cómo se va a distribuir esto? ¿En bandejitas? En bandejitas de cartable, con su tenedor y su pan. ¿Y en sí la materia prima se hace encargo usted de adquirir? Toda la materia prima nos encargamos nosotros, todo el pescado, todo lo que vas a ver acá, que es la torta frita, la empanada de pescado y el chupín, aparte de las empanadas de pescado y la torta frita, que fue un éxito el año pasado. Bueno, esta es la sexta fiesta, la segunda que tenés la posibilidad de hacer el chupín, y nosotros desde Pilar venimos por primera vez, espero el próximo año volver a encontrarnos, con una fiesta que esto va creciendo año tras año, con el esfuerzo de Néstor Cuesta, de toda la gente. Eso de todo porque no hay grande cantidad de dinero, de potentado para hacer esto, todo con esfuerzo de caminar, de andar, lo mío como lo de él, es toda fuerza de pulmón, pero también nos lleva a nuestras satisfacciones, que si así no vendamos mucho, escuchar música te fortalece el alma, como dicen, Es lo más lindo, aparte la música que hacen ellos es preciosa. Sí, es verdad, sí, lo que te fortalece es la música, sí, yo siempre digo, yo voy, porque yo sé que vendo, salvo mi gasto, pero yo escucho música. Bueno, ya pasamos bien todos, ¿no es cierto? Ya pasamos bien todos. Bueno, te deseamos que tengas una buena noche, muy buenas ventas, y bueno, entre todos aquí trataré de pasar una divertida jornada musical. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, y también que lo pasen lindo ustedes, y se lleven una buena imagen de esto. Esta es la idea, porque así va a ser, gracias. Sí, bueno, un beso, gracias. La chamarrita me dijo, ¿qué sabes de este trajín? Cerra el pico y aprende, cómo se hace un buen chupín. chamarrito, chamarrito, chamarrito. Chamarrito, chamarrito Me fui para la Juanita, donde se pesca el dorado Y encontré la chamarrita, sacando el cuero a un armao Esta es una comida que nace a raíz del ingenio De las madres, de las mujeres, de la hija de la costa Que estiraban la comida agregándole papas, algunas verduras Y cuando no tenían, lo hacían con papas solamente El chupizo de cocinar con fuego lento, tranquilo, despacio El armao es un pescado que no tiene escama, tiene cuero Pero le sacamos, todas las espinas que llegan acá Lechuzas, bueno se le saca y se deja obviamente Toda la pulpa, se le saca las aletas porque eso tiene espinas Mientras tanto, cortamos en postas Esto se llama postas, las postitas Esto es un pescado que se puede hacer tranquilamente frito De muchas maneras, hasta a algunas personas le dan un hervor Para hacer empanadas Esta es una carne muy generosa Para demostrar Que no solamente Paola sabe cocinar Sino que yo también, acá, le invitamos a que venga A preparar, le vamos a enseñar a preparar el chupín Como yo sé preparar otras comidas Como yo, por ejemplo El sábado ahumado Preparamos los ñoquis de pescado Los suflés de pescado Buñuelitos de pescado Preparamos también La boga embarazada Que la boga embarazada consiste en una boga Hecha a la parrilla, al horno O frita entera Una vez que está cocinada Se le agregan tres salsas Tres salsas Y Llevamos jarritas fritas arriba Mientras están para darle Cuestas Va a cortar unas verduritas Adalén corta las verduritas Cortamos las papas En una negra tres patas Todo en frío preparar Con rebanadas de papas Y postas con mucha sal Entonces la llevamos de camadita Pescado Pescadito Llevamos un poquito de cebolla Camaditas Llevala de camaditas Cubrí con agua y tapas Y en un fogón barranquero La morocha acomoda Y el fuego mozo El fuego sin apurar El fuego sin apurar En cuantito de un hervor Un vaso de tinto hecha ¿Ves? Amacala con amor Ya listo a cada bocado Una vez que está cocinado Lo serviré en el plato Y cada bocado que comes Un traguito de vino Le has de echar Hay que tomar Porque el pescado Necesita Mucha agua Para navegar Pero ese es pasco para todos Se la paso a los puebleros Por si gustan de un chupín Camadita, chamadita, chamadita El chupín Camadita, chamadita El chupín